Listo, vemos el inicio de este juego. Bien, entonces, nos hemos reunido aquí hoy, queridos hermanos, a revisar documentos sobre Emanuel Kant, ¿cierto? Tenemos tres documentos aquí, teniendo presente que tenemos lecturas individuales de licenciados en física de crítica a la razón práctica y estos señores matemáticos que los pusimos a leer crítica a la razón pura, ¿sí? Para que termine su carrera de una manera feliz. Entonces, tenemos estos tres resúmenes, que como pueden notar son súper hiper mega resúmenes light de lo que supuestamente es, y hay un primer documento, entre los tres documentos que tiene Kant, uno que es crítica a la razón pura, el otro que es el segundo en el juego que es la crítica a la razón práctica, y hay un tercero que es la crítica del juicio. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que leyeron, así rapidito, ¿sí? Y luego vamos a tratar de discutir algunos puntillos sobre eso. Particularmente, la idea fundamental de Kant, porque en estas tres cositas, leyendo solo esos cintros, uno puede entender más o menos qué quiere Kant, y en qué se diferencian las ideas a priori de Kant de las ideas a priori de Descartes. Porque sí hay una diferencia si uno ha entendido el juego. O sea, sí hay realmente una diferencia entre las ideas a priori de Descartes y las ideas a priori de Kant. Y la diferencia es grande. ¿Sí estamos? Obviamente, es como todo el juego de evolución super saiyajin, es decir, que hay una idea muy sencilla en Descartes, incluso pienso yo, no siendo el genio ni mucho menos, pero una versión un tanto inocente de las ideas, y luego el monstruo que se arma Kant de las ideas a priori, porque realmente es un monstruo, es un monstruo salvado. Entonces, empecemos con la crítica a la razón pura. Veamos. Empecemos con mi amiga 1987. A ver, pues. ¿Dónde? Desde el inicio. Desde donde dice crítica a la razón pura, en alemán, por favor. Métese. La crítica a la razón pura es la hora principal del filósofo. ¿A qué pasa el culo de animal? Está muy bien, Dani. En la obra principal del filósofo, pues, decimos un presidiano y un presidiano de Manuel Kant. Estuvo su primera edición en 1781, el propio Kant llegó a autorregirla publicando en 1787 una segunda edición. Y las publicaciones habituales de la obra son... Son presentadas a las ediciones simultáneamente, conocidas respectivamente como A y B. Primero, quieta. Quieta. Algo importante que parece ser nosotros no sabíamos, y eso es importante tenerlo presente, que hay versiones, versiones mejoradas. O sea, que el tipo hace su libro, y eso no va a pena lo lees. Un amigo digo, uy, ¿qué más se hizo dos versiones? ¿Cómo así? O sea, que hay una versión A y hay una versión B, corregida por el autor. Es decir, que Kant dijo, voy a volver a reescribir estas partes porque ya no me venden o les voy a arreglar unas cosillas ahí. Entonces, hay dos versiones. ¿Estamos? La pregunta es, por ejemplo, cuando uno está en el colegio, cuando uno le pone a leer qué versión es la que uno lee. La segunda. ¿Será la segunda o será la...? No, no sabe. No, no sabe porque parece ser que hay gente que le jala las 12 al tiempo porque es que cuando el tipo estudia una cosa y luego se retrata, toca mirar qué cosa pasa ahí, claro. Pues de pronto más gente, pues, que se dedica a esto, ¿no? A estudiar la filosofía, a estudiar el lateral conmigo. Pero de pronto no tanto fue que le ha cambiado el contenido, si de pronto las estructuras las estructuras también, o tal, pues, ¿sabes de todo? No, no, mira que cuando uno lee más adelante uno empieza a notar que sí, es que el hombre trata de mejorar de pronto más bien como... Como el man quiere ser muy matemático, no sé si lo han notado, entonces él quiere cambiar sus demostraciones, un poco, quiere mejorarlas, depurar las demostraciones. Ese es el punto. Bueno, listo. Sigamos aquí. Quiero ser femeninas allá, no mira. Se trata de una integración trascendental acerca de las condiciones epistémicas de conocer humano, cuyo objetivo central es lograr una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada una ciencia, así como fundamentar la variedad tanto de la experiencia ordinaria como de las ciencias matemáticas y físicas. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Uy, qué lindo! Muy bien, aquí la palabra clave es, es que son pretenciosos, pero yo sí pienso que en la vida uno debe ser pretencioso. A ver si uno logra cosas tan bárbaras como el Manuel Plano o como estos locos. dice que él está buscando dar una respuesta definitiva, o sea, el hombre dice, yo voy a dar respuesta definitiva, solución final al problema del qué, del conocimiento. O sea, esos problemas que nos han dejado planteados estos fulanos por el lado de los racionalistas y por el lado de los activistas. O sea, el hombre dice, yo estoy aquí porque la respuesta exacta es esta. El hombre que no tiene que estar muy convencido de lo que está diciendo cuando lo está diciendo. ¿Se va a entender o no? O sea, que uno tenga claro de que después de no sé cuántos años tuvo que insertar este señor esto, ustedes que creen que eso fue cosa de media hora, no es una cosa de como toda la vida estar pensando en un problema que no es físico ni matemático, es un problema que no conocemos de cómo es el conocimiento, de cómo genera conocimiento toda la vida para poder escribir este carretazo tan salvaje. O sea, que es tratar de darle solución a un problema que es muy, muy, muy complejo, que ya creo que nosotros hemos notado que es bastante complejo. Particularmente me gusta porque el tipo dice, vamos a darle respuesta definitiva a esto. Y eso, como digo, es tenerse confianza y eso me recuerda mucho a un personaje de la historia que no es matemático, ni físico, ni científico, ni nada de esas guayas, que es un boxeador que se llama Cassius Clem, alias qué, Mohamed Ali. Y Mohamed Ali es una persona que actúa como actúan estos tipos, o como actúa este tipo. Él dice, él sale en televisión, él más lo primero que hace es ganarse la medalla de oro olímpica, ¿sí? El más está jovencito. Y luego él más sale en televisión y dice, puedo ser campeón mundial. Y la gente, y además que hay que representar una cosa, que en el momento en que está Cassius Clem y por ejemplo está Mohamed Ali, ese man, en ese momento están en los problemas raciales en Estados Unidos. Es decir, ese man no puede traer a tomarse un tinto, un cafecito en un restaurante o en un café de blancos. A él le toca en otro lado. Porque hay rechazo social salvaje, ¿no? Es contemporáneo de Martin Luther King. Y de hecho están en hipóticos juntos así. Y el hombre con su amiguita ahí poniendo puño. Pero es que lo interesante, que el hombre está convencido de que él va a ser campeón mundial. Y tanto es así que ustedes miren los dios de mano y lo que siguen gritando, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Estos manes están convencidos de lo que van a hacer. Y solo les dejo una pregunta en el aire. No me respondan, tranquilos. Espero que estén convencidos de lo que van a hacer. Aló. O de pronto no. No sé. Miren porque esta gente está muy convencida y cuando están convencidos logran cosas que salvajes. Porque lo que hace el Mohamed Ali es salvaje. Ser capaz de enfrentarse a todos los Estados Unidos y decir, no voy a la guerra. ¿Y qué van a hacer? Porque acuérdense que están en la guerra de Vietnam, ¿no? Y el tipo dice, no voy a la guerra. No voy a la guerra. ¿Qué van a hacer? Entonces le dicen, listo, tranquilo. Le quitamos el título mundial y no lo dejamos pelear durante cinco años. Y en cinco años le mando peleó. Y digo, voy a volver a ser campeón. Y el man volvió a ser campeón. La pelea más grande de toda la historia es la que se volvió a ser mundial para ser campeón. Bueno, en fin. Carreta. Sigamos con Emanuel Kant para no ser más tan pesados, densos y complejos. Entonces, listo. Entonces, miren que esta para mí es la palabra clave. Entonces, tratar de resolver esas cuestiones epistemológicas del conocimiento humano. Ese es como el objetivo, ¿no? Pero miren, el objetivo central es lograr una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada una ciencia o no. Tengan presente que en ese momento la ciencia, si ya... No es como cuando estaban Descartes, Newton y Hume, que la ciencia estaba ahí como tomando forma, como si todavía hacían la... si estaban pensando en hacer la ciencia como medio más o menos creemos que la hacemos nosotros ahorita. ¿Se van a entender o no? Bueno, en este momento de Kant la ciencia ya ha pasado 100 años después de estos otros fulanos, entonces ya la ciencia tiene... ya tiene estructura. Se ha probado ser efectiva en generar conocimiento. Es decir, las leyes de Newton generaron conocimiento en la parte de la mecánica celeste, se conoce ya el comportamiento de los planetas de una manera mucho más precisa, ya las matemáticas estarán con oides, con todos estos señores votando ideas nuevas, pues no sé de qué tipo estrictamente, pero ya estará avanzando. Ya está la ecuación de Bernoulli para la mecánica de fluidos, ya está por ahí rondando cerca, están boleando las cuestiones del electromagnetismo, se está empezando a fundamentar la ciencia. ¿Van a entender? La termodinámica, ¿sí? Están apareciendo personajes famosos, abogados, por ahí. ¿Van a entender? Entonces, en ese momento la ciencia ya tiene más estructura, además estamos en el siglo... ¿Cómo se llama ese siglo? ¿El siglo de qué? El siglo de las luces. Estamos en el siglo de las luces, o sea, en la época de la ilustración. Ese es un siglo bien importante. Entonces, tengan presente que el hombre cuando vota esa ciencia ya tiene forma. Y entonces, por eso él se pregunta, si la metafísica puede ser considerada una ciencia en el sentido de que sí tiene una estructura científica como la estructura científica que tenemos en ese momento en la mente. que es básicamente que hay algunos principios básicos que constituyen, como se pueden entrar con sus las siguientes ideas, o conocer lo que queremos conocer. ¿Van a tener? Entonces, eso es bien interesante. Háganle mi mano. Así como fundamental la validez tanto de la experiencia ordinaria como de las ciencias matemáticas y físicas, tanto la fundamentación de la metafísica como la del resto de los conocimientos exige para que sea decidida su posibilidad, que se determine en cada caso si son posibles juicios que sean a priori, es decir, independientes de la experiencia. Lo que implica para acá que sean necesarios y universales absolutamente ciertos. Y a la vez sintéticos, que no sean como los analíticos, meras tautologías, sino que añadir información no contenida ya de antemano en el concepto que se considera. ¿Qué? Bueno, entonces miren que a mí me gusta este, estos resumen slides siempre me gustan por eso, porque a veces uno mientras lee no detecta cosas. Entonces dice, miren, primero, que el hombre está pensando de alguna manera si existen juicios a priori dentro de lo que estamos estudiando nosotros dentro de esta teoría del conocimiento que nos permitan generar una estructura científica dentro de la versión de la teoría del conocimiento. ¿Se van a tener? O sea, ¿qué es lo que él busca ahí? Entonces miren que lo primero que tenemos que hacer es definir con palabras tranquilas y castizas que son ideas a priori, que son juicios a priori. Entonces miren que hay una diferencia radical entre lo que vota Descartes y lo que vota este señor, es que las ideas a teoría de Descartes, las ideas innatas, son como cosas muy puntuales, muy basiquitas, como muy básicas de la vida, como una necesidad fundamental, como por ejemplo, que el niño debe tener una necesidad básica de comer, que tiene el conocimiento de que debe llorar para que esa necesidad sea su guía, cuestiones de ese estilo, ¿no? ¿Entendés? Mientras que estas ideas innatas de a priori, de Kant, son de otro tipo, porque son ideas ideas que estructuran un método, que son las ideas o reglas básicas del juego para poder construir conocimiento. Es decir, como por ejemplo, lo primero que uno hace cuando le enseña a la gente mecánica, hablando de física, es digamos enseñar el análisis de Newton. O sea, que son tres ideas que en particular para ellos, no para el que las diseñó, sino para ellos se convierten en tres ideas a qué. A priori, o sea, estas ideas son las que son. Con esas tres o cuatro ideas, yo construyo esa fuente de conocimiento, esa parte de conocimiento que se llama mecánica, particularmente una cosa que se llama dinámica. Fundamentado en eso, yo genero conocimiento empírico, que así lo denomina el empírico. ¿De qué? Del mundo de allá, no acá, sino allá. Obviamente esas ideas pasaron a través de qué, de esta parte de la razón, ¿no? Pero entonces es construir ese tipo de ideas. Entonces se está preguntando si realmente hay unas ideas de método, no ideas tranquilas de si voy a comer, si voy a dormir, sino de método, para poder construir conocimiento o una estructura científica de lo que es esta parte del conocimiento. Entonces tienen que tener cuidado porque es que leer esto sí que es bien complicado. Entonces le damos un poco la definición de los juicios que sean a priori o ideas a priori. Y dice, es decir, ideas que son independientes de la experiencia, lo que implica para acá que sean necesarias y universales y absolutamente ciertas. Yo siempre tengo duda cuando dicen eso y todos los que han dicho eso en el curso que hemos estado llevando y es que ellos siempre dicen que es que yo, por ejemplo, en Descartes decía, es que yo hice unas inspecciones y revisé y revisé para tratar de que las ideas fueran realmente puras y ciertas. ¿Sí? Siempre me deja la duda de cómo se garantiza la validez de esas ideas ciertas. ¿Se va a tener? Es que lo difícil de este problema es encontrar las verdaderas ideas o las ideas que son realmente ciertas. ¿Cuáles son las ideas que realmente son qué? ¿Ciertas? Eso particularmente me parece riesgoso. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que hay que hacer es una inspección interna, como lo hace Descartes, de hasta dónde puedo yo llegar a un punto de que algo es estrictamente qué? ¿Verdadero? Recordándoles que no podemos decir que todo es falso porque ya saben que eso no nos lleva a ningún lado. Siempre tenemos que admitir que por lo menos debe dar algo qué? ¿Verdadero? Y eso ya lo hemos probado en matemáticas y ya lo hemos discutido, que es necesario y que eso sea así, si no, eso no tiene sentido. Y la ciencia se fundamenta en ideas que asume como qué, como verdaderas. Y pueden ser verdaderas en la ciencia, podría ser que alguien encontrar que no lo son en general. Entonces, bien, y a la vez sintéticas, es decir, que esas ideas que usted tiene, que asume como verdaderas, si bien tiene un fundamento interno de la razón, tienen que estar en, cuando se habla de esto de sintéticos, entiendo yo que son, que vienen armadas por pedazos, pero de la experiencia. No se mantiene, o sea, que la experiencia. Hagan el siguiente, como, ¿qué les digo yo? Con la siguiente analogía, es como un pedacito de imán. El imán es la mente, es la razón. Ahí hay adentro algo que define y constituye la razón. Pero la razón atrae ideas de la experiencia. Entonces uno puede atraer, ¿va a entender? Ideas que vienen de fuera, que le van constituyendo a uno la estructura, pues que se vaya formando sobre el imán. ¿Va a entender? Pero que dan fundamento a esa idea. O sea, que van fortaleciendo la idea, pero miren que es desde, que no son meras tautologías, ustedes que dicen a las tautologías, que no son meras tautologías, sino que son estrictamente informaciones, que no sean como los analíticos, meras tautologías, sino que añadan información no contenida, ya de artemano en el concepto que se considera. Porque ese concepto está ¿dónde? Acá. Entonces tienen que ser ideas sintéticas que vienen de afuera que le añadan información a ese contenido que se ha definido como concepto. Es decir, como para depurar o mejorar, ¿qué? El concepto. Recuerden que el tipo no le da poder a los sentidos para definir el conocimiento. Le da poder a la razón para definir el conocimiento, pero los sentidos forman parte importante para construir esas ideas. ¿Se van a entender? Sí, 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 sí. Obviamente, no. Lo que pasa es que dice que hay unas estructuras básicas que no dependen de la experiencia. Y luego yo les voy a enriqueciendo esas estructuras básicas con experiencia. ¿De la norma eso no? Es decir algo como, pues suena tonto, pero es así. Es decir, yo tengo mi cuerpo y como no lo cuido, pues ahí va. Pero cuando usted lo cuida, entonces lo va formando, lo va mejorando y pues de alguna forma eso se hace referencia. O sea que la experiencia es como el ejercicio de la mente para mejorar o depurar las ideas o conceptos. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y digo aquí, que es que eso es lo que yo entiendo, ¿no? Porque es que ahorita, no, entonces el profe dijo, no, el profe no sabe nada, pero realmente yo más o menos eso, ¿estamos? Ustedes la tienen que leer y discernir respecto a lo que estamos discutiendo, porque no se pueden quedar con la versión del profesor cuando realmente esto incluso han pasado 200 años y siguen tela de juicio y siguen discusión. ¿Está me acuerdo? Sí, claro. Y la analogía de las pasillas en el intelectualismo no es como más fácil explicarlo por ahí, que la parte que no depende de las experiencias son como los vasos y cuando uno tiene experiencia lo va llenando y lo va llenando. Sí, 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 esa es la idea. Es como mejor esa analogía. Sí, sí, sí. O sea, puede ser básicamente lo mismo, pero sí. Recuerden que JG, ese tiene esa analogía, ¿no? Las vasijas y las qué? Llenando, pero la vasija, digamos, es el concepto básico lo más elemental posible y yo la voy llenando. ¿Con qué? Con esas cosas de la experiencia, con esas ideas. Sí, sí. Está muy bien. Listo, entonces ahora sí, sigamos. Pues yo no he hecho el hombre que le llena, pero el hombre es el que está lejos. Léame, mamá. En este sentido, es fundamental el intento de Kant de superar la crítica al principio de la causalidad y por lo tanto al saber científico que había hecho David. Crítica que no tenía una respuesta satisfactoria hasta su época y que implicaba que tanto aquel principio como el saber científico sobre el mundo eran meramente a posteriori. Esto es, dependientes de la experiencia y por ende, carentes de necesidad, universalidad y certeza. Quieto, quieto. Acuérdense que David Hume, por allá en sus analogías, en esas ideas que tenía del empirismo, que nosotros ya lo leímos, pues medio revisamos, ¿cierto? El hombre tenía una idea ya al final que decía que no había causas y consecuencias conectadas, que no podían multiplicarlas unas con las otras y entonces obviamente eso deja un roto y deja una duda grandísima. Hay unos manes que en paralelo hacen una cosa que se llama ciencia y hay otros que están haciendo filosofía. ¿Vamos a entender? Entonces, particularmente, David Hume deja esa inquietud de que no es posible conectar causas y efectos y luego los científicos que están haciendo, particularmente los empiristas, pues están tratando de mirar cómo si hay una conexión entre las causas y efectos en los eventos científicos, en la naturaleza. Y entonces ellos empiezan a generar un conocimiento, a estructurar un conocimiento, pero parece, eso es como, eso suena tonto, pero por eso yo digo que ustedes no pueden hacer ciencia sin conocer la filosofía de pensamiento de su época, de su gente, porque eso corroe, eso corroe, esa idea es corrosiva en el sentido de que ellos pueden estar haciendo ciencia fundamentados en que hay unos principios básicos que les permiten tener causas y consecuencias, pero hay una idea en el aire filosófica, fuerte, prominente y predominante, que es la idea de David Hume, de que no hay causas y efectos conectados a partir de las ideas científicas. ¿Estamos? Entonces esa es una idea corrosiva que hay que eliminar, porque si esa idea siguiera creciendo es muy posible que las ideas científicas no hubieran sido validadas. ¿Van a entender cómo es? Realmente la ciencia no se podía valiar por sí misma, necesitaba la aceptación de otra gente. Uno no puede hacer ciencia así, creyendo que es que como esta comunidad chiquita la acepta, entonces todo esto lo aceptamos. Eso es carreta. ¿Estamos? Además porque recuerden que hay algo bien interesante y yo se los comentaba a ustedes alguna vez.